La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ojo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 42. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Ustedes han oído qué se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de esa buena noticia, de fortaleza, de bondad y de llamado que nos hace el Señor a cumplir su voluntad cada día. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado un pasaje del Evangelio que quiere contradecir un estilo de vida muy revanchista y vengativo en nuestra sociedad. El ojo por ojo y diente por diente. Nada. La palabra quiere enseñarte hoy que si te dedicas a responder de manera agresiva ante cada agresor que se te presente, estás perdiendo el tiempo. Estás desperdiciando el nombre de cristiano, tu bautismo, tu fe. Deja que los demás pierdan el tiempo. Tú no. Tú no te dediques a rechazar. Hay dos tipos de escucha. Los que escuchan para responder, que son la mayoría, y los que escuchan para comprender, que son pocos. Como cristianos estamos llamados a escuchar para comprender. Cuando escuches a alguien peleando, trata de comprender por dentro qué tanta falta le hace a esa persona. De amor, de cariño, de fe, de esperanza. Para mejorar. Y recuérdate que tú tienes eso. Y no tienes necesidad entonces de caer en provocaciones. Deja la revancha y la venganza. Y acércate más a Dios. Actúa como Jesús. Haciendo el bien. Que te quiere demandar. Hazlo, hermano. Dios me hará justicia. Camina conmigo dos mil pasos. Caminemos cuatro mil. Como dicen algunos por allí en una expresión muy popular. Relajado. Del afán solo queda el cansancio. Y muchas veces hasta enfermedades y dolencias. Acepta las consecuencias de hacer el bien. Para que no tengas que cargar con los efectos de hacer daño a otro. Ánimo que esta cuarentena es para que tú y yo nos transformemos en cristianos de verdad. No olvides las etiquetas. Los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga. 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 Gracias.